El gran problema sigue siendo que no solo hay que visibilizar que las personas mayores siguen atesorando conocimiento y experiencia, sino que eso genera riqueza para la sociedad y además desde el punto de vista económico tiene una enorme ventaja y que ya está empezando a ser visible, que esa idea catastrofista de la bomba demográfica, de que todo se ve en términos negativos, se empieza a demostrar que no, que no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Porque en las últimas décadas la revolución digital ha cambiado todo. Y antes lo que se valoraba y por coincidente el envejecimiento tenía incidencia, era porque el trabajo tenía un componente físico, pero el componente ahora es más de conocimiento y de experiencia. ¿Alguien duda cuál es el grupo de personas que tiene más experiencia? Pues yo creo que nadie tiene esa duda, ¿no? ¿Y cómo la desperdiciamos, no? Así que, pues no sé, es como quien va tirando todos los días por la ventana billetes, ¿no? Y luego nos quedamos de... Yo creo que aquí, Manolo, es donde llegamos, donde tú estás, en este proyecto de Mayor Crea, ¿no? Que está recogiendo toda esa creatividad de esa gente que todavía no sabe que la tiene y tú ves que es tan importante y entonces la pregunta que te quiero hacer es ¿en qué consiste este proyecto de Mayor Crea y cómo nace? ¿Por qué es tan importante la creatividad en este caso? Bueno, en primer lugar, el tema nace porque hay una consulta que me hacen de la Universidad de Salamanca para un proyecto europeo sobre envejecimiento activo, despierta mi curiosidad y eso unido a una circunstancia cercana de amigos mayores que después de la jubilación y de la fiesta pues dos años después estaban empastillados y con problemas pues eso no quiere decir que sea todo el mundo así pero hay un porcentaje significativo de mayores que pierden esa ilusión, que pierden ese interés porque el hueco que antes les ocupaba su profesión o su oficio pues queda vacío, ¿no? y entonces a partir de ahí, de esa reflexión, descubriendo que en el mundo la mayor parte de las actividades era tener entretenidos a los mayores pues ahora ¿qué pasa? que somos una nueva generación de mayores que ni de coña vamos, nos parece muy bien que hacer tai chi, yoga y bolillos todo eso está magnífico pero no es suficiente no es suficiente y queremos otras cosas ¿y eso por qué la creatividad? porque la creatividad en relación a cualquier otra actividad la creatividad tiene un componente de reto, tiene un componente de concentración tiene un componente de aporte, de despierta tu curiosidad te incita a un mayor aprendizaje y por consiguiente la gente cuando descubre porque eso nos viene de fábrica todos somos creativos, todo el mundo es creativo la gente asocia la creatividad vinculada exclusivamente a temas culturales y la gente a lo largo de su vida ha tenido que estar creando continuamente herramientas situaciones para resolver problemas entonces la gente se descubre a sí mismo le sube la autoestima y esto genera bienestar y eso genera la base de un posible proyecto de vida de una nueva ilusión de un nuevo interés por aprender porque no nos engañemos para aprender si nuestro cerebro nos emociona no aprendemos nosotros necesitamos esa motivación así que todo el mundo que ha participado en las cuatro ediciones unos con más conocimientos o con menos conocimientos desde el punto de vista intelectual de cultura, etc. pues todos se integran ¿y por qué en el cine? porque es un trabajo en equipo donde hacen falta muchas visiones diferentes puedes ser actor, puedes ser contando historias puedes escribir esas historias puedes participar en procesos de localizaciones o sea, de gestión, de administración puedes participar en temas técnicos en temas artísticos el vestuario, la peluquería el maquillaje con lo cual todo el mundo se integra absolutamente todos los participantes en nuestros talleres se integran y un porcentaje altísimo descubren de sí mismo cosas ah, pues yo no sabía que era creativo para que te hagas una idea la situación más simpática que empezó ya en el primer año cuando decíamos que íbamos a hacer un taller creativo todo eran excusas yo no sé si podré venir mañana bueno, yo creo que tengo un problema y no sabíamos muy bien qué es lo que pasaba y lo que pasaba era que la gente pues creía que no iba a aportar nada no sentido de ridículo porque los mayores ya no tenemos sentido de ridículo el problema era un problema de autoestima de que creías que tú allí qué ibas a hacer si tú no vas a aportar nada y luego cuando de sorpresa le hicimos el taller creativo bueno, pues aquello era una generalización de brillo en los ojos aquello ya ni las luces de Vigo vamos, las luces de Navidad de Vigo no tenían nada que ver con con las chispas de los ojos de los participantes en el proyecto vamos, era una cosa luminosa y eso pues qué hace pues eso es una maravilla una maravilla para los participantes eso en futuras ocasiones y veis que tenéis interés por el tema por los propios participantes que es lo bonito que lo cuenten ellos que ellos cuenten la experiencia que no la conté yo por eso Gloria y el CSIT nos hace un favor maravilloso viene a evaluar en qué medida el proyecto cumple algunos de esos requisitos en qué medida el proyecto consigue que la gente le anide un nuevo propósito en la vida y eso es un poco la ambición claro, yo tenía una pregunta para ti o para Gloria como quieras contestar cualquier de los dos ¿qué nos prepara el futuro con un tándem tan maravilloso como vosotros dos? pues yo ahora te paso también con Gloria yo previamente ¿qué nos separa el futuro? bueno, lo primero esa evaluación nos va a permitir que este proyecto innovador y experimental vaya acertando consigamos que aquellas cosas que son mejorables a nivel de técnicas creativas a nivel de impulsar esa participación a nivel de transmitir confianza de no frustrar a los participantes y evidentemente la clave para nosotros es la expansión cómo replicar el proyecto cómo llegar a mucha más gente queremos cambiar contribuir a cambiar un poco no solo a nivel institucional también por parte de la sociedad y los propios mayores de que sí de que sí somos útiles de que sí somos una fuerza económica positiva y no negativa